esto es mv2 esto es mv2 esto es mv2 como tiene que estar bueno seguimos grabando esto esta chulo de pintura quieren 50 tienen el de los dupes de casa quieren 50 también 50 y 60 son los shelby y eso ¿cuánto es este? 25, eso es de mv2 25 este es chulo rojo 70 70 baritos está muy chulo pero si está fuera del presupuesto pero nada más se los mostramos para que vean el precio más o menos de varios precios varian mucho los puestos vean están los bogates este todo un día lo compraremos parece una chévis ahí está el generali de gmail line este es $120 $125 $125 $125 $125 $125 para que le quiera meter buen billete por el momento lo ando cazando y ya encontramos un ser muy chido con este gran chico está precioso el color por el momento pues nos vamos con los gasequitos que llevamos además este puesto está bastante chido siempre tiene piezas muy chidas por lo regular le he comprado como un par de piezas que siempre se ha dado buen precio aquí tenemos 20 chones amigos están en $15 $15 por allá aquí están $13 baros todos son llantos de goma son llantos de goma son llantos de goma esta goma para comprar aquí están las motos para los amantes de las motos 4 dolaritos y hay todos estos los tachones están a $4 por aquí están las motos y por aquí aquí compramos piezas con este señor y aquí ponemos una moto y ya sacó más motos vean nada más estas motos a esta le compramos unas también se conoce el luchador están bien raro están bien raro que más hay esto los acabo de poner esta le compramos ya en los botillos y volver a ponerlas en esta estas motos están muy chidas son quizás series japonesas o algo así pero casi nadie los pide la neta están muy padres son muy futurísticas bueno esta 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 la de luchador me gusta ve bastante chida quiero llenar más la mascar que tiene la mascar que tiene esta 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 15 y vamos a ver, este me gustó, tiene más por ahí, este me gustó amigos, vamos a ver, una serie como les digo, ¿no? 135, sí, ahí está, y la llanta es una y goma me parece, bueno señores, nos llevamos estas dos, estas dos piezas, ya le habíamos comprado unas juntas, llevamos cargaditos aquí, tienen unas piezas, este le tienen 150, 100 baros, de aquí en 50, los rosados andan en 150 o 200, 150 y 100 baros, pero son bastantes piezas, así es que, nos vamos a, contentos, estos motos están, muy chidas, vamos a llevarnos unas de estas, dice que solo se vendieron en dos años aquí, y este, pues la verdad, le llevamos bueno algunas piezas, vamos a ver por aquí, y este es lo último libro, la verdad, ya recorrimos aquí, por el canal, por el ando, mi cuenta, Lalo, venla vendiendo ahí en su puesto, tiene piezas muy chidas también, y ven, o sea, todo está en los cargos, vean estas, yo las he criticado, no las compro porque, este, no sé, no me llaman tanto la atención, bueno, lo otro este sí se ve bastante chido, ¿cuánto? 25 por piece, o 45 por... a 25 la pieza, o 45 por... está muy bonita, nada, bastante padre, pero, pero, este, no me convence, para mi gusto, mi colección, esto, pero si están bastante, bastante llamativas, aquí tenemos, y, pues, no ven, las troquitas, hay algo que ir furioso, esas no las hemos encontrado otra vez, y, 105, ¿cuánto es esto? ¿cuánto es esto? 30, oh, es que es una de jaga, 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 son bastante chidas, están muy, muy padres, en la mitad, pero, se ve también la próxima, en el número 8, muy buenas trocas, muy buenas trocas, vamos a ver aquí, ya la gente se está yendo, de hecho ya, no estamos por irnos, y, vamos a ver una carrera, tenemos, a ver que, se posee más, de nuestro este señor, muy buenas trocas, estas son puras vintas, de motos, vamos a echar la otra, porque, tal vez, tal vez de repente, pues algo chido o diferente, primero una de chocochis, pero, ¿por qué no? son piezas vintas, este es el puesto, que necesito primero, porque, de repente, pone piezas, muy chidas, además que en esta ocasión, si nos ganaron, alguien más, le compró casi todo, lo que traía, en las cajas, y pues nada, nos quedamos, como el chilito, mirando, mirando, y aún así, encontramos buenas piezas, así es que, juntamos un poco de motos, y vean, todos, casi todos vintos, el señor, me parece que tiene, desde los 16 años, coleccionando, llegó el momento, pues de dejar ir, su colección, así es que, viene cada, cada toy show, y pues, como ven, tiene piezas, bastante interesantes, los Johnny Lining, los tiene en 2 dólares, no, que diga, Rainsy Chunkin, en 2 dólares, el Johnny Lining, en el 3, y, los, ah, M2, en 4, aquí tenemos, los japoneses, aquí tenemos, los ceros, las crocas, aquí está, aquí va M2, y, por aquí están, los cablos, en Chase, este se ve, poquitos, pero tenemos, por ahí hay un Chase, pues en su mayoría, de todos nuestros, son un Chase, aquí, compré una pieza, bros, que la neta, me llamó la atención, desde, la vez pasada, y, siempre vengo a este puesto, de repente compro buenas piezas, y, en los son, que están en 2 laditos, en precio, yo no tengo este, esta terna, pero ahorita, yo creo que ya voy un poco a gastar, esos que vamos a dejar pasar, pero de aquí, compré una, una pieza muy bonita, chida, sería la terna, el Nissan, el Corvette, y el Gazze, lo voy a dejar pasar, en la Tex, no los compramos, y aquí tienen, un poco de ventas, color rosado, 10 paritos, por acá están, estos aries, y aquí, lo que vine a buscar, fueron unos, primera edición, de GT40, pero ya no, ya no los encontré, la otra vez tenía un montón, y este, pues venimos a ver, si de casualidad, de casualidad, los tenían, que tienen, 10 trans, por aquí están los exclusivos, de la Pro, y por ahí, hay unos buenos piezas, para ver las combinaciones, ahí está la Nissan Hardbody, en 70 baros, en el Charlock, pesando 50, pero hace 10, el señor hace 10, ya, ya me di cuenta, yo este, ya le compré esa pieza, me la bajó bastante, así es que, de repente, de repente, parecieran precios altos, pero también, es accesible, en darte presión, abajo, ven el Bugatti, ese Bugatti, es de Chile, 25 dólares, y por acá, tiene buenas piezas, vintage, vienen las Rúa, en su paquete, son buenas, buenos vintage, este es el, Porsche negro, por ahí está un Ferrari, quien sabe, donde las conseguirá, empezó a traer, de repente, ese tipo de piezas, y la verdad, están bastante, bastante chidas, este es el, 8,040 baros, ese buchito, así está, un falzado, pero, ya amigos, aquí, ya vamos, terminando, que también pasamos, compramos una, un par de chisosillas, que están dos, los musculines, el chino, alzano, estos dos tienen, a dos dólares, el dólar de la pieza, y, esto es todo, esto está a dos dólares, más dos, Hot Wheels, ya se me cansó la mano, también, variados precios, y, bueno, esto es todo, todo, ahí está, lo mismo que tenía, el señor allá, y, ya se me fue, el nombre de la, exactamente, el que tenía, el señor allá, yo pensé, que le iba a dar, este, más barato, ya lo había agarrado, este es el de Pexi, está muy chido, el Mach, el Mach 5, ahí está, obviamente, se me fue el avión, este es el de hora, en 20 baros, está bastante chido, Nissan, tiene muy, muy buenas piezas, este es un custom, y aquí estamos, este es el que compramos, el doradito, ¿cuánto? se me cansó la mano, 30 dolaritos, más, ahí está el cron, chulada del cron, 35 el que compré, la vez pasada, que abrimos, con piezas muy, muy chidas, y no fui con la bolsa, por eso que andamos todos cansados, con la mano, tienen piezas muy padres, y los precios también, varían bastante, este es el de W en 50, 59, 60 baros, aquí está en 25, Ferrari, por allá, este es un P4 Ferrari, está en 45 baros, y aquí también compramos, un par de piezas, estos son dos, y estamos, casi casi terminando, hacer lo corrido, y de repente compramos, unas piezas chidas, también, unos bochos, hasta el pero, vean, son un poco original, por ahí tenemos los Bugatti, que vendimos, aquí están en 25 dólares, ahí están los Ferraris, ciertos pescitos, además, para que vean, nosotros vivíamos en 6 baros, aquí están en 25, y ya, por último, esta serie de California Custom, ahí está, lástima que ya no está, el Ferrari, pero, pues no modos, yo creo que ya es todo amigos, por esto, yo creo que ya, pues ya nos vamos, aquí nos vamos a despedir, y para que vean, pues ya la gente, también ya está cansada, esperando el despedazo, aquí es una nueva rifa, al final de todo, y pues ya, es porque la gente, ya está cansada, ya hicieron sus compras, tempranito, y bueno amigos, ya aquí nos despedimos, con esta serie de California Custom, espero les haya gustado, un poco la mirada, y pues como siempre, si te gusta el video, te invito a que te suscribas al canal, lo compartas, le des like, y nos vemos, en la próxima casería, esto es MB2, esto es MB2, esto es MB2, esto es MB2, colgadita, como tiene que estar, como tiene que estar,